Arpa y Corazón Grímbalos de alabanza a ti Jesús Hoy te celebramos Y a una sola voz hoy te cantamos Y con cuerdas de amor glorificamos Con ritmo del cielo aquí Lanzamos tu victoria Con ritmo del cielo aquí Soy libre por tu gloria Con ritmo del cielo aquí Lanzamos tu victoria Con ritmo del cielo aquí Soy libre por tu gloria Soy libre por tu gloria Arpa y Corazón Preparamos hoy Señor Para exaltarte Suenan símbolos de alabanza a ti Jesús Hoy te celebramos Y a una sola voz hoy te cantamos Y con cuerdas de amor glorificamos Con ritmo del cielo aquí Con ritmo del cielo aquí Soy libre por tu gloria Con ritmo del cielo aquí Danzamos tu victoria Con ritmo del cielo aquí Soy libre por tu gloria 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 Con ritmo del cielo aquí Lanzamos tu victoria Lanzamos tu victoria Lanzamos tu victoria Con ritmo del cielo aquí Soy libre por tu gloria Soy libre por tu gloria ¡Gracias!